Bueno, ya estábamos hablando de lo que es la arborización, algo que los jóvenes ya están iniciando a través del Ministerio de Educación, ya hay orientaciones para la arborización en todos los colegios y también en los municipios, como parte también de lo que el PLC está orientando a su correligionario que en cada municipio. Allá en Santiago, en Masaya, anda sembrando árboles. En las comarcas. De Marañón, de todos los árboles. Ustedes en su casa, ¿cuántos árboles tienen? No sé, buena pregunta porque no lo sé en realidad, pero tengo bastante el terreno. Variedad, sí, tiene. Y mucha variedad. Tiene variedad de limones. Sí, hay marañón, limones, naranjagria, mango, aguacate, mango rosa, eucalipto, madroño. Sí, eso es para evitar, por supuesto, el calor intenso que hay en este país ahorita en estos meses. Obviamente estamos en el mes de abril, el mes más caliente del año, por supuesto, pero dicen que el clima en este jueves se predominará una vaguada prefrontal en Nicaragua. ¿Qué significa esto? En el territorio, en el territorio nicaragüense, las altas presiones atmosféricas oceánicas están generando un ambiente caracterizado por la debilidad y estabilidad climática. Una vaguada prefrontal desplaza entre el noreste del mar Caribe y el Golfo de Honduras y occidente de Nicaragua. Un nuevo frente frío avanza sobre la península de Yucatán, pero Yucatán está lejísimo. Está lejos a mil kilómetros de Managua. Influyendo en las condiciones meteorológicas del país, dice las temperaturas máximas previstas en Managua son de 36 a 38 grados centígrados. En la zona occidental podría llegar a 38 a 40 grados centígrados. En la zona central 35 a 37 y en la zona sur 30 a 32 en la meseta de los pueblos. Esto es lo que indica un informe de INETER y los vientos predominantes podrían ser, dice, a velocidades de 10 a 15 kilómetros. El asunto es que cuando no hay viento, don Jorge, es cuando se queda como rodando, circulando el calor. Y eso es cuando hay viento. Eso produce la sensación térmica. La sensación térmica, sí. Porque entonces no corre el calor, no se mueve si no hay viento. Y eso es lo que genera el calor intenso. Los vientos del este y noreste tendrían velocidad entre 10 y 20 kilómetros, con ráfagas de 30 kilómetros por hora. Temperaturas de 30 y 32. Ayer me fijé en uno de los indicadores de la gasolinera, cerca de la Centroamérica. Allí estaba rondando 38, 39. El barómetro. El barómetro, imagínese. Entonces, ¿cómo andaríamos? Una sensación térmica de 40, 41. La verdad, muy difícil de precisar, pero muy grosera, como dicen. Pero ayer yo sentía que estaba violento el sol a esa hora, entre las 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Sí, señor. Estaba muy fuerte. También estábamos viendo otras noticias internacionales. Don Jorge dice que en México, en Coahuila, fueron encontrados en un contenedor 112 personas. 34 eran nicaragüenses, Don Jorge. Bueno. 30 ecuatorianos, 16 venezolanos, 2 salvadoreños, 16 cubanos, 11 hondureños y 2 guatemaltecos. Imagínense, la gente que va buscando el sueño americano. El villocino de oro, como decían en la guía. El villocino de oro, ¿verdad? Que Ulises se dejó buscar infructuosamente durante siglos. Y no encontró nada. Más de 21.000 nicaragüenses este año han sido detenidos buscando el sueño americano. Pues, es lamentable esa cifra. Y los que no, pues, definitivamente han muerto muchísimo buscando el sueño americano. Y eso es algo que nunca lo habíamos experimentado acá, en nuestra patria, en Nicaragua. Al contrario, de otros países venían y venían en busca de fuentes de trabajo. Bueno, pues, recuerdo que estaban los algodonales y venían los salvadoreños a cortar algodón. Los costarricenses venían a buscar los productos, los diversos productos para poder llevar a su país y poder vender. Los mismos los hondureños que venían a buscar el tabaco, venían a buscar el ganado, venían a buscar el queso, venían a buscar como los guatemaltecos, la carne tan preciada en Nicaragua. Y hoy por hoy no existe absolutamente nada de eso. Bueno, dice Jesse Omar Sánchez González, ¿a cuánto grado está en el PLC? Bueno, aquí estamos como a 35, 36. Acabo de salir ahorita hace más o menos unos 20 minutos y estaba a esa temperatura. ¿Verdad? Que dice Ronald. Bastante caliente. Sí. La OEA, por su parte, dice Organización del Estado Americano, acuerpa a México abiertamente y condena energicamente la incursión de la policía de Ecuador en la Embajada de Quito. Algo que debe respetarse las sedes. Es un hecho sumamente lamentable, sobre todo al derecho internacional, de la inviolabilidad de la sede diplomática independientemente, sea o no sea, con condena firme al sujeto que están persiguiendo, como es al ex vicepresidente Glass. Pero bien, vamos, esta es una situación entre dos países y entre dos países deben de sentarse a dialogar. Ya estaban haciéndole el llamado también a la OEA, que se asienten y que entre Ecuador y México. Bueno, Ecuador, le escuché a Novo el día de ayer decir en horas de la mañana de que está anuente a conversar sobre ese problema. Y dice México, por su parte, de que le pida disculpas. Bueno, ya eso es parte del diálogo, del acercamiento que pueden tener durante los próximos días, próximas horas y terminar con esta espinosa situación. El presidente de Brasil lanza un programa de 145.7 millones para reducir la deforestación en los incendios en la Amazonía. En la Amazonía, en 70 municipios. Interesante ese proyecto que tiene el presidente de Brasil para que poder evitar esa deforestación. Es parte de lo que estabas diciendo, Ronald, de lo que el Partido Liberal Constitucionalista insiste en reforestar, reforestar, reforestar. Pues no tenemos el poder económico de naciones como Brasil, por supuesto. Pero tenemos lo que llamaríamos el personal, la situación, los ciudadanos, los jóvenes con calidad humana que son los que andan buscando cómo llevar un arbolito para poder sembrarlo en aquellos lugares donde más se necesita. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos en unos minutos con todos ustedes, Corre Ligionario, aquí en el Partido Liberal Constitucionalista. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra llamada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube. Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista. PLC. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua. Y nosotros, los nicaragüenses. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Bueno, y un saludo a todos los presidentes departamentales, municipales y distritales del Partido Liberal Constitucionalista. Un abrazo a toda la gente de Carazo, allá donde está Doña Veranidia. Ya, donde están varios concejales también. Y donde tienen un hermoso reloj público, ¿verdad? En Diriamba, conocido como el reloj de Diriambino. De mucha historia. Pues fíjese que aquí me encontré una historia, un corta. Dice, torres del reloj público de Diriamba, Carazo. Fue inaugurado, dice, en 1935 por el presidente Juan Bautista Zacasa. Bajo la administración municipal de Guanerge, Bendaña. Y el apoyo de familias cafetaleras de esa época. La torre ha recibido mantenimiento por diferentes gobiernos de turno. Y la estructura tiene una altura de 15.50 metros. Enorme. Bastante atractiva, ¿verdad? El reloj clásico es un ícono del municipio de la ciudad de Diriamba. Ahí está. Todo el que va para la boquita tiene que pasar por ahí. ¿De reloj para dónde va, te dice? Y dice, ¿a dónde es que queda el reloj? En Diriamba. Diriamba. Entonces, un ícono, como dice usted, ese reloj. Y bueno, aquí los Managua tenemos una campana, por lo menos. Ahora tenemos la campana cerca de la Cancillería. Ahí dice, la campana de la libertad. Va a ser así, una campana tan famosa como este hermoso reloj que está allá en Diriamba. Por supuesto, un saludo a Barrante, que se nos ha perdido el concejal Barrante. No nos ha llamado por teléfono. Esperamos que se encuentre bien de salud. ¿Usted sabía, don Jorge, de la Patillita Azul? Conocida como la Viagra. ¿Verdad? Dice que un promedio de 3 a 5 hombres fallecen por causas desconocidas en moteles y hospedajes en diferentes departamentos de Nicaragua. Ayer estaba viendo un programa en televisión de que estaban sacando allí a... A un señor, ¿verdad? Un señor. Un señor de 67 años de edad. Dice que se llamaba Miguel Ángel Mercado, que fue encontrado sin vida en una habitación. Pero que esta pastillita azul, dice que es un sildenáfilo, conocida comerciantemente como Viagra. Sildenáfilo. 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 Sildenáfilo, ¿así es? Sildenáfilo. Ah, sildenáfilo. Y se puede usar por orientación médica o siendo algunas recomendaciones como tomarla una a cuatro horas antes de la actividad sexual. No tomarse más de una vez en un tiempo de 24 horas. La Viagra solo es recomendada para adultos, varones mayores de 18 años que tengan problemas de impotencia sexual. No debe tomarse si la persona tiene padecimiento o enfermedades del corazón. Hipertensión arterial. Del hígado, presión baja, etc. Si tiene problemas en la vista, tampoco. Si usa alguna droga o si recientemente sufrió algún derrame cerebral, no puede tomarse. Indudablemente es algo que todos deberían de conocer para saber qué no ingerir y qué no tomar. Y esto es una de las cosas que más está causando desastre en la población. No solamente en Nicaragua, a nivel mundial. A nivel mundial, exactamente. Pero bueno, cada quien toma lo que quiere, ¿verdad, don Borre? Y cada quien. Es un derecho de cada quien. Pero bueno, hay que recomendar siempre a las personas. Como nosotros también le estamos recomendando a ustedes, correo legionario, envíen su fotografía aquí al número de WhatsApp. Sobre todo a los que van a cumplir año en este, lo que queda del mes de abril. Y por supuesto, los que van a cumplir en el mes de mayo. Además de que el mes de mayo ya trae el Día de la Madre, don Borre. Ese día de reconocimiento. Es el Día de la Madre y también el aniversario de la fundación del Partido Liberal en general, que ocurrió en la época de Máximo Jerez en el año 1856. Y hablaremos de esos y otros temas, pues, en forma de los diversos programas que aquí les tenemos que ilustrar. Hoy por hoy queremos expresarles, conforme lo hemos venido haciendo en días anteriores, acerca de los derechos de los afiliados. Hoy queremos impulsar deberes de los afiliados, porque no solamente hay derechos. ¿Cuáles son esos deberes, don Borre? Bueno, uno de los deberes, el número uno, dice aquí, el número uno, artículo 13 del Estatuto del PLC. El número uno, importante conocerlo. Mira, Ronald. Hay que respetar el honor y la imagen del PLC, de sus órganos de dirección, dirigentes y de todos sus afiliados. O sea, que debemos de tratarnos con profundo respeto y cortesía. Y el andar descalificando, denigrando, injuriando, no es una tónica y además amerita sanción, porque está dentro del Estatuto como un deber, como una obligación, por parte de todos los afiliados. Ya no digamos los que tienen puesto cargos de dirección, o sea diputado, o sea alcalde, concejal, en fin, cualquier tipo de cargo puede ser objeto de sanción de alguien, aunque sea un simple afiliado. Pero el segundo punto dice, poner en conocimiento de la Secretaría Nacional de Disciplina y Distinciones las infracciones cometidas por el afiliado. Y tercero, cumplir con el Estatuto, Reglamento, Resolución y demás normas de ordenamiento interno emanadas del órgano competente. Es importante el número dos, porque hay que poner en conocimiento de la Secretaría Nacional de Disciplina y Distinciones las infracciones cometidas por el afiliado. Y si se le va a sancionar, es allí donde sale la directriz que va a definir el tipo de sanción que amerita. Estaremos hablando cuáles son estas sanciones, pero que más o menos algunos ya las conocen y se pueden imaginar. Y hay una serie de deberes, completando hasta 10, como la décima, acatar las resoluciones y decisiones que tomen las autoridades competentes sobre discrepancia o disputas de cualquier índole de acuerdo a lo que dicta este Estatuto. Y así decía, en su manifiesto de San Albino, el general Sandino decía, como liberal que soy, soy nicaragüense y me siento orgulloso que en mi vena circule, más que cualquiera, la sangre india-americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. Son los grandes liberales que el Partido Liberal Constitucionalista y el liberalismo en general ha tenido en Nicaragua, pues desde Máximo Jerez, desde el general José Santos Zelaya, Benjamín Celedón, general Sandino, por citar algunos, pues que de una u otra forma han venido dando su aporte y mujeres insignas, que ya la hemos venido nosotros mencionando aquí en este foro, en este canal virtual, y que ustedes han conocido gente como doña Josefa Toledo de Aguerri, una dama insigne, preclara, que consiguió algo que no tenían las mujeres, como era el derecho al voto y el derecho a, además de ser electa, el de votar. Son cosas muy importantes, ya que una mujer, antes de eso, en los años 50, no podía ser nominada a cargo de elección popular, no podía ser concejal, no podía ser alcalde, no podía ser directiva, no podía ser candidata a la presidencia. Y hoy por hoy, el PLC tiene una mujer como es la licenciada María Aide Osuna, Ruiz, que es diputada, y que también es la presidenta y representante legal de un partido, su partido, nuestro partido, PLC, gracias a estas damas liberales, a estas mujeres liberales, que con su gloria, su empuje y su garra hicieron mención a este tipo de resoluciones que causaron una gran historia, y que hoy por hoy, nuestro partido tiene lo que diríamos en la calle. Un 50-50, o sea, el 50% de nuestras directivas, de nuestras participaciones, de nuestra candidatura, y no solamente porque tienen rango constitucional, tiene que participar y ser objeto de que la mujer esté allí, participando con su derecho, ese es un derecho, y también con sus deberes. Así es, y por otra parte, una información que anda también en las redes sociales, dice, habrá un censo nacional de población y vivienda para el 2024. Inicia esta capacitación, abarcará un total de 7.966 encuestadores, personal técnico, coordinadores municipales, etc. Esto va a recopilar información estadística sobre los habitantes y las condiciones de la vivienda, lo cual permitirá actualizar y comprender la demografía de nuestro país, así como la distribución poblacional. Esto lo promueve el INIDE, don Jorge. Esto para saber más o menos cuánto somos en vivienda y en habitante. Son datos que hay que actualizarlos, y se necesita que lo conozcamos, que lo sepamos. ¿Hace cuánto no hay un censo aquí, don Jorge? Bueno, honestamente no recuerdo la última vez. ¿Había un censo antes del terremoto o después del terremoto? Las dos cosas. Hubo un censo, había un censo antes del terremoto y después del terremoto se hizo un censo. Se hizo otro censo hace algunos años, pero que hay que mantenerlo actualizado, dicen los expertos, con un lapso no mayor de 5 años. ¿Y por qué ponen ese plazo no mayor de 5 años? La población, sobre todo estamos hablando de la nicaragüense, crece en un ritmo que va del 9 al 12%. ¿9 al 12? A pesar de la migración. Sí. Entonces, ese 9 al 12% viene a incrementar la población a nivel nacional en Nicaragua. Y viene con necesidades. Hay que comer, hay que buscar empleo, hay que buscar vivienda, hay que buscar estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que tener un censo si es un 9 o si es un 12 o cuántos somos y qué es lo que vamos a necesitar, porque no es lo mismo que digamos de que podemos tener una vivienda tal como la tenemos aquí en Managua, como la podemos tener la vivienda allá en Alamicamba. Tú viste, tú lo dijiste, cómo eran las viviendas, una vivienda preciosísima, pero hecha casi en su mayor parte de madera, dadas las inclemencias del clima. Por lo tanto, esos censos, esas situaciones, esas cosas, es algo que nosotros debemos de saber para ver dónde van a ser colocadas las escuelas para instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y lo mismo las universidades y las fuentes de trabajo y la manera de cómo realizar estos trabajos. Porque la demanda laboral no es igual a como se realiza allá en los municipios de Ciuna, Bonanzo, de Rosita, o en el Triángulo Minero, a como pueden realizarla aquí en la zona financiera, no es lo mismo la demanda laboral. Por lo tanto, son cosas que hay que preguntarle a la población nicaragüense dónde vive, dónde se moviliza, dónde trabaja y cómo trabaja. Cositas que para poder darle una mayor existencia en cuanto a la administración pública, se necesitan saber y se necesitan conocer para echar adelante aquellos proyectos que verdaderamente necesitan impulsar el bienestar de todos los nicaragüenses. Así es, y saludamos también a toda esa juventud del Partido Liberal que trabaja arduamente en cada municipio y sabemos que andan capacitándose en todos esos municipios y comarcas de Nicaragua. Saludamos también a los presidentes departamentales. A cada uno estábamos pendientes con las llamadas telefónicas como Andrea Altamirano, que nos había dicho que tal vez anda trabajando, ¿verdad, don Andresito? En los cafetales. Pero siempre está pendiente del programa y siempre está diciéndonos que el trabajo partidario se está llevando a cabo siempre en ese bello departamento de Ginotea, aunque sea todo quebradizo, ¿verdad? El terreno de Ginotea, larga distancia ahí en Ginotea, al igual que en Matagalpa, pero ahí también se está realizando el trabajo de la juventud y no solamente la juventud, la unión de la juventud y la mujer, don Jorge, en esos departamentos y el resto del país. En otros lugares hay directiva de la mujer, directiva de la juventud y son independientes. Así es. Se coordinan entre ellas para realizar los trabajos, no solamente partidarios, sino aquellas acciones de tipo social que tanto necesita nuestro partido, nuestros correligionarios y nuestros ciudadanos, en términos generales. La arborización es una labor social que realizan la mujer y la juventud de manera conjunta para llevar a cabo esa arborización. Ah, es que no pueden salir porque necesitan muchos recursos y ir a arborizar a Miramar, por decir desde Nagarote, pero puedes arborizar, como vos lo hiciste, Ronald, el patio de tu casa, puedes arborizar la calle allí donde estás viviendo y sembrar tu plantita y cuidarla y adoptarla. Y si lo hiciéramos cada uno de los miembros directivos de la juventud, de la mujer, de los municipios, de los concejales, definitivamente el aumento de la arborización y por lo tanto de la disminución del empuje climatológico que se vive con estas olas de calor se disminuiría mucho. Y así las lluvias también serían mucho más controladas y los ríos ya dejarían de estar secos. Le recomendamos a todas las personas correligionarias, sobre todo los del departamento de Chinandega y León, a andar bien hidratado, pero no de aquellos, sino de hidratado de agüita, agua, agua fresca o agua de limón. El agua de limón también dicen que refresca bastante. Y no solamente, ayuda a levantar, elevar el sistema inmunológico del cuerpo para defenderlo contra las enfermedades y no solamente algún tipo de enfermedad en especial. Toda en general, el sistema inmunológico trabaja contra todo. Continúa también la fumigación en los departamentos de Managua, en varios distritos, ahora están en el distrito 3. La abatización y la lucha contra el dengue siempre es constante de parte del Ministerio de Salud, puesto que es una necesidad urgente bajar los índices de dengue, aunque en Nicaragua estamos todavía lejos de como están en Honduras o ya no digamos en Argentina, donde están exageradamente terribles el caso del dengue. En Nicaragua pues estamos todavía en la lucha contra el dengue y por supuesto permitiéndolo a los brigadistas ingresar a las viviendas para que mejore nuestra salud. La salud de la familia es lo más importante. Por otro lado, también estamos recomendando a los conductores usar su casco, usen su casco, después no se quejen. Ya vieron, dijo Vanega recientemente, hoy es jueves, el martes, estuvo en conferencia de prensa diciendo 72 motorizados al depósito por no usar casco. Y ojo, los retenes están en todas partes de la capital. Hay que poner su sticker de rodamiento. ¿Ya lo compró, don Jorge? No, no, no. ¿Está violando la ley? Está violando la ley y después no se queje cuando un agente le diga, va para el depósito del carro, Popo ya le puso todos los reglamentos a su carro, ya tiene su sticker de rodamiento. A los que no lo han comprado, como don Jorge, hay que ir a buscarlo. Hoy salgo para allá. Hoy en la tarde hay que ir a buscarlo. Voy a Plaza Cuba. Recomendaciones también a los conductores de los vehículos particulares, usen el cinturón, eso le salva la vida. ¿Y qué le podemos decir además a los motorizados? ¿Cuántos agarraron en estado de ebriedad? No hay que conducir en estado de ebriedad, señores. La ley es clara, la ley 431, dice la ley. Aquí la tengo. Ahí la tiene. La ley está en el reglamento de tránsito. No hay que manejar en estado de ebriedad. Ahí salió en las redes sociales un señor que le decía, yo por qué te voy a soplar. Le dice, aquí en Matei que andaba en estado de ebriedad. No quería soplar. Y soplaba con la nariz. Entonces le hicieron varias pruebas y varias pruebas hasta que miraron que andaba en 2.7. Ah, una barbaridad. Y decía, solo dos cervezas. Solo dos cervezas. Eso equivale con... Como caída y media, hombre. 2.7, imagínese. Bueno, no creo. No hay que andar tomando si va a manejar, hombre. Búsquese un conductor emergente. Y ya por último, queremos recomendarle... Usted me preguntaba de qué recomendación a los motorizados. También respeten las señales de tránsito. Señores, yo he visto muchos motorizados que se cruzan en Lujamaría. Eso no es prohibido. Es prohibido. Y está. Y en la ley está y en todas partes del mundo. Es claro, el conductor, no solamente el que se cruce la luz roja, es penalizado con una multa. También la luz amarilla está, que aunque es preventiva, dicen... Es que eso es lo que dicen, alegan la mayoría, dicen, pero es que la gente estaba en amarillo, dicen. Y iba a la mitad y no me podía detener, dicen. Es decir, una alegación gallo-gallina típico de nosotros los nicaragüenses. Sí, hay que respetar las señalizaciones de tránsito, las señales que están ubicadas en las orillas de las calles. También hay que respetarlas. Hay que respetar también las cebras que están cerca de los colegios, señores. Aquí en Managua existen muchos colegios. Todos tienen cebras. Y están a la orilla de las calles. Y están a la orilla de las calles. Hay que evitar, en el centro comercial, hay varias cebras y no respetan. La gente que va a sacar su dinero al banco o a depósito, los conductores no respetan esas cebras. Están ahí, en el Manolo Morales tampoco. Porque hay algunos que lo ponen cerca de los semáforos para que la gente se detenga y pueda... Pueda aminorar la velocidad. No decimos que no sean todos, don Jorge. Porque yo hace poco, para cruzarme a la parada, ahí la Centroamérica, es una calle bien congestionada en horas de la mañana para venir a trabajar. Y por lo menos hoy, dos conductores me dijeron, pase. Ve, hay gente todavía... De cortesía. De cortesía. Felicidades a esos conductores. Felicidades a todas las personas. He visto también, no solo a mí me lo han hecho, he visto a los alumnos de la Casimiro Sotelo. Cuando van a cruzarse, hay gente que se detiene y le dice, pasen. Pasa la cantidad de gente, de estudiantes. Ahí, eso es muy bueno, tener esa cortesía. Además de que usted se comprometió, señor conductor, cuando fue a sacar la licencia, a hacer el examen, ahí se comprometió. Ahí está la pregunta. A respetar. Tiene que respetarlo, sí. Y qué es lo que dice cuando va acercándose a un colegio, velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, o en algunos casos de la carretera Panamericana hasta 25. Pero yo no he visto que alguno la respete. Menos en la carretera Masaya, que es donde yo insisto que el comisionado Sánchez vaya a darse una vuelta por ahí, para que pueda ver a qué velocidad van toda la gente que viene de Masaya. Entre la rotonda de Jan Bolleni y el Minfix. Ahí puede convencerse doña Vilma Reyes también. Dese una vuelta. Antes la comisionada Vilma, yo recuerdo que andaba en varios puntos críticos. Hacía su recorrido antes. Andaban sus vueltas los jefes policiales. Y eso era un buen punto para ellos. Un buen punto, sí, porque se bajaban. Y es un símbolo de respeto y de autoridad. Y es algo que sugerimos que tal vez lo puedan retomar las autoridades policiales de tránsito. Porque eso llama la atención y ayuda a que el respeto, que debe de ser mutuo o interactuado, se fortalezca. No solamente entre el usuario, que somos todos nosotros, la automovilística, los de transporte urbano colectivo. Sino también la autoridad debe sentir que el respeto que emanan es respaldado totalmente por la ciudadanía. Yo pienso, soy de la opinión que, don Jorge, eso sería hasta más efectivo que las marchas. Que las marchas y una cartilla, que los jefes policiales, los altos jefes de tránsito nacional, vayan a hacer varios puntos así sorpresivos. Allá en la parada de buses del hospital Belespay Viejo, allí se paran una docena o más, perdón, de caponeras y la ley de la selva. Es una anarquía absoluta y total. Hacen junto con los taxistas, como aquí lo hemos dicho, no existe absolutamente nada en la ley en que las bahías sean ocupadas por los taxis. Y se quedan a vista y paciencia estacionados ahí junto con las caponeras y partes sin novedad. Algo que le sugerimos a la comisionada y al comisionado Sánchez, hagan su sorpresivo. Sorpresivo. Hagan esa visita sorpresiva. Además de eso, va a ver cómo va a manejar la gente a partir de ese entonces en Managua. Van a tener mucho más precaución para andar a exceso de velocidad o andar con sus traguitos los viernes o los sábados. Hay gente que ya anda bebiendo desde hoy, que es jueves. Dicen. Los jueves. Desde los jueves. Ya no hay sábado chiquito. No, ya lo van haciendo más grande, jueves, viernes, sábado y terminan el domingo. Nosotros les recomendamos, maneje sin licor. Por favor, maneje con todo el tiempo, precaución en todas las calles de Managua. Porque algunos han sido atropellados o han sido embestidos, motorizados, esperando. El cambio de luces no ha sido una la que ha muerto así de esa manera, don Jorge. Yo creo que por eso es que todos los motorizados buscan la punta. Porque si alguien está atrás, puede pasárselo llevando a alguien. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo con mucho cariño. Los esperamos el día de mañana aquí en el PLC. Habla con su pueblo. Y por supuesto, envíen su fotografía. Los cumpleañeros, recuerden, envíen su fotografía. Vamos a celebrarlo. Y Michael, felicidades. No sabemos ni cuándo cumpliste o si ya cumpliste. O estamos esperando el queque. Los esperamos a todo el próximo programa. Hasta entonces, bendiciones. Gracias. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube. Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista. PLC. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua. Y nosotros, los nicaragüenses. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. 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 Gracias.